hola amigos de entre puntos bienvenidos a una entrega más desde nuestros hogares como ya es una costumbre en este tiempo del COVID-19. Esperemos que ustedes también estén cuidándose en sus casas y saliendo lo menos posible. Bueno amigos, la salud siempre ha sido lo más importante, lo más importante en la vida de un ser humano porque sin salud no tenemos nada. Sin embargo, en esta época del COVID-19, con esta gran crisis sanitaria, médica, que ha provocado una crisis social, económica, mundial, bueno, la medicina, el cuidado personal y médico de cada uno de nosotros se ha vuelto a colocar en el primer plano, bueno, ya con urgencia, con paroxismo incluso. Bueno, hoy vamos a hablar justamente de un tema médico, vamos a hablar de la diabetes, de cuál es, qué es la diabetes, cuáles son las clases, cómo combatirla y vamos a terminar, por supuesto, en cómo un paciente con diabetes es afectado por el COVID-19 y también cómo ese mismo paciente puede prevenir mejor que otro, verdad, que no tenga esta dolencia, el COVID-19. Para conversar sobre este tema, hemos invitado a la doctora María Luisa Hernández, quien es experta en manejo de la diabetes, la glucosa y su monitoreo y en la tecnología que se utiliza para prevenir y controlar la diabetes. Bienvenida María Luisa a este programa Contexto. Gracias Mónica por la invitación, un placer para mí. Bueno, tenemos muchas inquietudes, muchas preguntas. Yo creo que antes de entrarnos en lo que es cómo la tecnología maneja estos productos, vamos a hablar de qué es la diabetes, cómo saber que tenemos diabetes y en sí, qué es la enfermedad y qué órganos puede afectarnos. Correcto. Mónica, mira, la diabetes es una condición de salud de larga vida, lo que le llamamos crónico, que te va a acompañar en el pasaje, por lo que no se cura, simplemente se maneja y se controla. Es una deficiencia de una hormona que se llama insulina, hormona esta producida por el páncreas, órgano este protagonista de esta condición. Entonces la diabetes, según su causa, se clasifica en dos tipos. Tipo 1 son aquellos pacientes que al momento del diagnóstico tienen destrucción de las células que producen insulina, que se llaman beta. Y el diabético tipo 2, que es la gran mayoría, comienza con una resistencia a la insulina, quiere decir que tú produces insulina, pero ella no actúa de forma adecuada, o que la que produces no compensa tu ingesta o tu sedentarismo, tiene un componente derivado. Entonces, esta diabetes tipo 2 tiene una deficiencia parcial de la hormona, por eso estos pacientes pueden utilizar tabletas para la diabetes o insulina. El tipo 1 se insuliniza al momento del diagnóstico, porque no tiene insulina. Entonces, según la causa es la clasificación y según la clasificación es el manejo. Al tipo 1, que generalmente se ve en niños, pero puede ser un adulto, va desde 0 años hasta 99 años. El tratamiento al momento del diagnóstico es la múltiple inyección de insulina, porque nosotros constantemente necesitamos un equilibrio en la sangre de insulina con glucosa, que es el combustible, la energía, lo que nos permite movernos, hablar y demás. Entonces, ese lleva insulina al momento del diagnóstico y el tipo 2, entonces, depende de cómo yo lo reciba. Si el paciente al momento de recibirlo tiene reserva de insulina, esa reserva se busca con una prueba, yo puedo utilizar tabletas en él, pero si no tienes reserva de insulina, aunque sea un tipo 2, debe insulinizarse. Por eso los conceptos de insulina dependiente fueron abolidos desde el 1997, porque todos nosotros necesitamos insulina. Usted y yo la producimos aún, y el que no la produce hay que administrarla de fuera. María Luisa, ¿qué porcentaje, más bien, es el que el paciente diabético que presenta una diabetes tipo 2 y llega al tipo 1? ¿Y cómo evita? El porciento, el del 100%, del 1 al 3, es un tipo 1, el resto es tipo 2. Y de ese hay un gran porciento que tiene prediabetes. Entonces, la diabetes tipo 2 no llega a tipo 1. Ah, no llega. Y si llega, no. Tú te sigues llamando diabetes tipo 2 sin reserva de insulina. El tratamiento es igual que un tipo 1, pero el nombre de la diabetes... Pero, ¿y entonces cuál es la diferencia, entonces? La causa de esa deficiencia. Ah, la causa. La causa. Si es una causa autoinmune desconocida, yo soy un tipo 1, donde anticuerpos destruyen mi célula del páncreas que produce insulina. El tipo 2 tiene insulina, pero tiene resistencia a la actuación de esa insulina. Que la resistencia viene por múltiples condiciones, pero básicamente obesidad, hipertensión, un componente genético. Tiene un componente genético del tipo 2. Si tiene un padre con diabetes, tiene un riesgo de un 25% de hacerse diabético a sus 40 años. Y si tiene mamá y papá, entonces tiene un 50. Esa genética se puede vencer con el cambio del estilo de vida. Por eso, cuando hablamos de prevención de diabetes, es de la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 no se previene. Es de caso tipo 1, como da viticinio, como da lupus, exactamente. Exactamente. Entonces, el tipo 1, la diabetes tipo 1, es una enfermedad, un desorden del sistema autoinmune. Sí, es autoinmune, es correcto. Sí, y se nace con la diabetes. Y se nace con ella o puede desarrollarla durante la vida. Se nace con la predisposición y la desarrollas en tu vida. O sea, puede ser al momento de nacer y puede ser a través del tiempo. O sea, aún yo no sé si puedo tener diabetes 1. Porque si mis anticuerpos destruyen mis células beta y dejo de producir insulina, voy a tener diabetes 1. O sea, que la diabetes tipo 1 está asociada a esa enfermedad del sistema autoinmune. Y si existe este desorden en este organismo, puede afectarle en un momento dado y apenas darnos cuenta y darnos cuenta ya por los síntomas normales de la diabetes. Vamos a definir los síntomas, María Luisa. Los síntomas clásicos son mucha sed, pero la sed es descrita como urgente. Es como que te tomas un litro de agua y todavía sigues con sed, mucha hambre y el hambre es como igual que comes y vives con hambre. Y pérdida de peso sin hacer dieta son los síntomas clásicos, sobre todo en el tipo 1. Y estos síntomas se dan de una semana a día. O sea, se me acabó la insulina hoy, yo al tercer día ya estoy colapsando. Y puede que me dé un coma diabético o una cetoacidosis diabética, que es una complicación aguda. En el tipo 2, la mayoría, la mitad, Mónica, no tiene síntomas. Estamos en la calle y se lo encuentran como un hallazgo aleatorio. Me voy a operar, voy a hacer un procedimiento dental, me hacen una glucosa y me salen 200. Por eso hacen negación y se resisten al tratamiento. Entonces el tipo 2 evoluciona más las complicaciones porque el tipo 1 necesita su insulina o se muere. ¿Cuáles son los valores, María Luisa, de máximo que ya tenemos que, bueno, ya tengo que ir al médico? ¿Cuál es ese valor, ese número mágico que si pasamos de ahí ya tenemos que ir al médico? Es un rango de normoglucemia de 70 y el corte es 100. Si yo tengo 101, 105, 115, tengo prediabetes, alteración de la glucosa en ayunas. Me está hablando de que mi páncreas está deficiente, que tengo una resistencia, que debo ponerle atención. Entonces a partir de 126 en ayunas, tienes el diagnóstico de diabetes confirmado una segunda vez. Y si después de cualquier comida, dos horas después, tienes 200 de glucosa capilar, también es diabetes. Se confirma una segunda vez. Y si en cualquier momento del día te da 200 más síntomas, tienes diabetes. Por eso es que se hace este análisis que se mide después de las dos horas, que uno se queda en el laboratorio. Es correcto. Y por eso hay muchos diabéticos que no lo saben porque la vieja escuela buscaba la glucosa en ayunas. Y en realidad la primera que se altera es la posprandial, que es las dos horas después de comer. Entonces si nosotros buscamos, vamos a hacer que hacemos un screening de mil personas y le buscamos la posprandial, vamos a encontrar muchas alteraciones. Hay muchos diabéticos que no lo saben. Entonces el porciento es sumamente alto. Aquí en República Dominicana se habla de un 24% entre diabéticos y pre-diabéticos. Y qué tan efectivo es este análisis en sangre, María Luisa, de la hemoglobina glucosilada que mide el rango en 24 horas. Mira, la glucosilada es un promedio, es la porción de la hemoglobina de nosotros, del eritocito, que se une a esa glucosa. Y es un promedio de nuestros últimos tres meses, de dos a tres meses, o 120 días, que es lo que dura el glóbulo rojo vivo. Entonces la hemoglobina glucosilada por sí sola no es una prueba diagnóstica. Uno toma la glucosilada, una curva, el monitoreo continuo de la glucosa o hay PRO2, más síntomas. Y factores de riesgo que son obesidad, familiar de primer orden, una vida sedentaria, otras condiciones de salud, medicamentos. Hay medicamentos tipo esteroides que desarrollan una diabetes 2 en personas predispuestas. Entonces yo lo que quiero dejarle de mensaje a todos es que la diabetes tiene apellido. O sea, tú tienes diabetes melitus tipo 1 o tipo 2. Y según el tipo es el tratamiento. Muy diferente. El melitus es un apellido para ambos tipos. Es un apellido para ambos. Porque hay una diabetes insípida que no tiene nada que ver con insulina y con páncreas. Por eso el melitus es el apellido. ¿Qué quiere decir este apellido de melitus, este término? ¿A qué se refiere? Eso se refiere a miel a dulce. Cuando lo fueron investigando los médicos de los 1921 por allá, ellos trataron al inicio probando la orina y veían que era dulce. Lo asociaron con riñón porque veían que el paciente orinaba mucho. Entonces el nombre vino de asociar. Estuvo con el paso de un líquido dulce. La verdad es que me encanta hacer estos programas médicos porque es como vernos por dentro. Y me acabo de enterar con la doctora María Luisa Hernández que la diabetes tipo 1 no tiene entonces el paciente insulina porque nuestro propio cuerpo la destruye. Es correcto. Entonces mira, Mónica, esto es sumamente poderoso. Me fascina igual que a ti porque la gente lo desconoce. De hecho, el páncreas es un órgano que produce muchas hormonas. Entre ellas está la insulina que metaboliza la glucosa o comida. Todo lo que nosotros comamos, independientemente sea carbohidrato o no, se convierte en glucosa. Porque la glucosa es la molécula que bioquímicamente mi cerebro y todas mis células entienden que va a consumir. Es como entra la energía a mi célula. Entonces yo me puedo comer un pedazo de pescado, una fruta, una ensalada, todo. El pescado no es carbohidrato pero se me va a convertir en glucosa para que mi cuerpo lo pueda utilizar. Entonces las células beta dejan de producir insulina porque ellas son destruidas. O sea, el resto de las hormonas que produce el páncreas lo sigue produciendo. O sea, que la persona que tiene diabetes 1 tiene un páncreas que funciona, pero dejó de producir insulina. Pero no está dañado ni hay que, porque a veces te preguntan por el trasplante. Entonces el trasplante sería de las betas, no de páncreas enteras. Ok. ¿Y eso se hace? ¿Un trasplante de células beta? ¿Aún no es viable? No. Porque ha pasado a pacientes que hay algunos cuidadores de salud que le prometen villas y castillas y lo hacen invertir dinero. De hecho, tengo un caso, una persona que hasta fue a Argentina y lo engañaron y demás. Hasta el momento el tratamiento de la diabetes 1 es insulina. Múltiples dosis. Porque necesito para comer y para cuando no como también. Entonces en el paciente tipo 2, que es que no tiene suficiente insulina, ¿verdad? Para procesar los alimentos. Se puede tratar con pastillas o se puede tratar con las inyeccioncitas de insulina, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Entonces cuando yo elijo uno u otro, o sea, cuando yo te pongo insulina no es porque estás peor o mejor. Porque la gente tiene también ese concepto de que ya te pusieron insulina, ya te quedan sin el COVID, te van a matar tan rápido. Pero en realidad, si tienes síntomas, los síntomas solamente son eliminados por la insulina. Porque ¿qué es lo que hace la insulina? La insulina permite que puedas utilizar la comida como fuente de energía. Entonces, cuando no tienes insulina y tienes la deficiencia, ya sea parcial o total, tú comes. Y esa célula entra la célula. Entonces, mi célula tiene hambre. Y de ahí es que el paciente vive con hambre, hambre. Entonces, me coge mucho, sigue subiendo la glucosa. Mi cuerpo quiere eliminar esa glucosa a través del riñón y comienza a orinar. Entonces, se junta azúcar al de la sangre. Deshidratación, porque yo oliera mucho. Y eso me da la complicación que se llama macetoacidoso. Entonces, es una complicación a corto plazo que tiene la persona con diabetes descompensada. Porque te cuento, Mónica, que la diabetes compensada es la primera causa de nada. Entonces, la noticia para todos es que deben ordenarse. Entonces, ¿cuál es tu experiencia? Que el tipo 2, como no le duele al momento, anda mucha gente, tipo 2. Porque tu cuerpo quiere compensar, compensar, compensar. Sí. Este tipo 2 no le duele nada. Y cuando yo le doy su diagnóstico, no te lo creen porque yo no me siento nada. Entonces, se resisten a iniciar el tratamiento y ahí es que le vienen las complicaciones. De hecho, el tipo 2 se complica más que el tipo 1. ¿Cuáles son las...? Ah, se complican más, el tipo 2. O sea, sí, se complican más. No porque lo elijan, sino porque ellos se resisten al tratamiento. Tú le inicias una tableta, por decir. Y te toca de uso crónico sostenido. Es siempre que la vas a usar. Yo me siento bien, eso me pongo en el lígado. Entonces, la vecina me dijo, no, hombre, no te pongas eso, que eso está bien. O bébete tal cosa. Y comienzan a cambiar su terapia. Entonces, llegan a tener esa descompensación. Los lleva a dos estados de hipercoagulabilidad. Que eso es la sangre espesa. Porque una diabetes descompensada te pone la sangre espesa. A eso iba. ¿Cuáles son las consecuencias, entonces, de una diabetes no atendida? No atendida. Una diabetes descompensada. Tenemos complicaciones de dos tipos. A corto plazo, que eso es en el día a día, el día a día, de hiperglucemia por encima de 250 con un riesgo de coma diabético y de hipoglucemia severa. De hiper, ¿verdad? De las dos. De las dos. De hiper y de hiper. Esas son las complicaciones. ¿Qué me lleva a uno u otro? A la hiper me lleva a la falta de medicamentos correctos y de sistematización en mi comida. Vamos a hablar un poquito de eso. Porque parte del tratamiento de la persona es la alimentación. De la persona con diabetes. Y la hipo me lleva a si yo elijo las dosis de insulinización están incorrectas o si tengo algún problema en el riñón y reciclo esa insulina y no lo sé. O me inyecté y no desayuné, como hace mucha gente. Hay muchos pacientes que se inyectan y van a sacarse la sangre para que nosotros veamos números correctos. Pero entonces se lastiman ellos. Entonces imagínate, Mónica, que tú coges un vaso de agua y le echas una libra de azúcar. Esa agua se pone viscosa, espesa y no fluye. Eso le pasa a la sangre cuando el paciente tiene la glucosa alta. Entonces la descompensación es lo que da ya. Y la falta de insulina, no la insulina. Entonces manejo. Para el tipo 1, múltiple inyección y una dieta que antes en la historia la dieta era muy restrictiva. Ya las cosas son mejores. Y tenemos herramientas para nosotros dar a los pacientes de cómo se va a alimentar. Tenemos dos. Para el tipo 1, tenemos el conteo de carbohidratos. Donde tú puedes planear tu menú y tener un presupuesto en 24 horas, que eso te lo da el facultativo. Y tú puedes distribuirlo con comidas, respetando tus gustos. Y te insulinizas proporcional a eso que vas a comer. Por ejemplo, yo me como una manzana y mi cuerpo usa una unidad de insulina. Me como tres manzanas, necesito tres unidades de insulina. En la vida real, si yo me como una manzana y me pongo una unidad, me va a llegar, por ejemplo, mi glucosa a 120. Si yo me como tres manzanas y me pongo la misma unidad, mi glucosa va a subir. Entonces, me tengo que insulinizar para tres manzanas, no para una. Pero es difícil este conteo. Eso es un entrenamiento. Hay que enseñarle al paciente. Entonces, eso toma un tiempo, unas directrices. La mayoría de las personas no quieren hacer eso. O sea, de los cuidadores de salud. Yo, de hecho, tengo una escuela de educación. Yo tengo un programa de educación en diabetes. Donde a los tipo 1 le enseño conteo de carbohidratos y medidas de seguridad para evitar las complicaciones de la diabetes. Y al tipo 2, la dieta del tipo 2, también es más fácil que antes. Podemos iniciar con algo sencillo, que no necesitas muchos instrumentos, ni tampoco un menú tan costoso, que se llama el método del plato. Entonces, el método del plato postula que tú vas a ingerir la mitad de tu plato con vegetales no almidonados, que te lo voy a presentar en una gráfica muy hermosa. Mira, Mónica, qué lindo. Y eso todo el mundo lo puede hacer. Sí, sí, muy bien, muy bien. O sea, que la mitad sea vegetales. Vegetales, que no tengan almidón. Luego, un cuarto del plato va a tener vegetales con almidón, entiéndase, papa, maíz o un cereal. Arroz, trigo o algún tubérculo o raíz, pero en esa proporción. Y ya luego viene tu proteína. Fíjate que aquí le ponen agua al paciente, aquí fruta. Porque otro concepto es que el paciente no puede, tenían los tipos 2, no pueden comer pastas o no pueden comer pan o no pueden comer arroz. Esa es la dieta dominicana. Entonces, lo que hay que enseñarte a comer es la comida. Entonces, sería, mira, por ejemplo, una pasta. Mira aquí el bieber. Mira el ejemplo del bieber. Tú te pones la mitad de ensalada. ¿Qué ensalada? La que te gusta y la que está de temporada. Yo les recomendaría a las personas que utilizarán el arco iris, mientras más colore mejor. Y las remolachas y las zanahorias que tienen dulces, son beneficiosos. Sí, son beneficiosos. Sí, dejan de comer zanahoria o remolacha, pero comen empanada, comen pan. Pero ellos se automedican. Esa no es la recomendación. O sea, que el pan también poquito o no pan. No, es medido 30 gramos. Sí pan. Porque aquí no se eliminan alimentos. Excepto que tengamos un objetivo específico. Por ejemplo, tienes el colesterol alto, hay que bajarte de peso. Justamente te quería hacer esa pregunta. Relación entre diabetes y colesterol alto. Pero antes de esto, nos vamos a ir a la pausa y volvemos inmediatamente. ¡Suscríbete! 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 Amigos, continuamos con este programa sobre la diabetes con la doctora María Luisa Hernández. En pantalla estamos compartiendo un gráfico de la medición de la glucosa en sangre. Adelante, doctora. Pónica, gracias. Aquí tenemos el informe de la evaluación de monitoreo continuo de la glucosa para profesionales o AIPRO2, donde yo observo, esta prueba se coloca de 3 a 6 días. Mi intención es buscar patrones y excursiones de la glucosa hacia las altas y hacia las bajas. Fuera del rango terapéutico, que según la Asociación Americana de Diabetes, el rango para las personas con diabetes es de 70 como mínimo hasta 180 como máximo después de comer. O sea que todo el que pasa de 180 está descompensado. Entonces, con este gráfico me va a dar un promedio de las glucosas mientras yo tuve la prueba colocada, una hemoglobina glucosilada estimada según los días y esas glucometrías. Pero estos dos parámetros son los que habitualmente tenemos. Entonces, ¿qué me da la tecnología agregado? Me da otro indicador que se llama tiempo en rango, que solo lo veo con un monitoreo continuo de la glucosa o con un sensor, donde yo puedo observar en hora 100% el tiempo que el paciente dura de 70 y 180. Ese es el tiempo en rango. Entonces, mi tiempo en rango recomendado es mínimo 70%. Observamos aquí que esta persona con diabetes, que es diabetes tipo 1 que tiene, solamente está 32% en rango. Y si te fijas, a mí la gráfica me lo pone como un semáforo. Ah, claro. Espera ahí, como un semáforo. Me lo pone en verde mi tiempo en rango. Esa persona está en 32%, debe estar mínimo 70%. Me pone en rojo el tiempo que yo estoy en hipoglucemia o debajo de 70%, que lo recomendado es menos de 1%. Y hasta menos de 4% es aceptable. O sea, que 15 no es aceptable, como está aquí. Es no aceptable. O sea, que esta persona no solo no está en rango, sino que está haciendo mucha hipoglucemia. Entonces, cuando yo presento estas dos condiciones a mí como médico, yo debo eliminar la hipoglucemia. Sí. Porque la hipoglucemia, bueno, puede ser leve, moderado o severa, o tipo 1 y tipo 2 también la hipoglucemia. Sí. ¿Qué pasa cuando mi célula no tiene energía? Estoy en hipoglucemia. Hace un cortocircuito y hay muchas personas cuyas neuronas le están, yo les digo un término coloquial, electrocutando. Entonces, por eso tú ves que los pacientes mueren de facto, se ponen lentito, a veces tú lo ves, el familiar te lo dice, mira, tiene comportamiento bizarro y se debe a la hipoglucemia. El paciente no lo sabe porque muchas veces ocurren de noche. Entonces, tú te haces una glucosa cuando despiertas, que te voy a enseñar el caso, está 80, 90, tú dices, no, pero yo estoy bien. Pero tú sientes mal en el día a día. O sea, mi tiempo en rango me dice cómo está mi día a día. Porque la hemoglobina glucosilada me dice de dónde yo vengo hace dos meses y hasta dónde yo voy en un futuro. O sea, mientras más alta mi hemoglobina glucosilada, más riesgo de tener complicaciones crónicas, que son las que aparecen. A los 5 años, si tienes diabetes 1, descompensada, o al momento del diagnóstico si tengo diabetes 2. O sea, que hay pacientes tipo 2 que debutan con una complicación crónica, crónica de mucho tiempo, de 10 años, por el asunto este de la prediabetes, o una diabetes que no tiene síntomas. Por eso yo te decía, mira, el tipo 2 se complica más, porque el tipo 1, como no tiene insulina de una vez, desde que no tiene insulina, ya se descompensó, entonces se insuliniza y bueno, y le va muy bien. De hecho, tú ves a los jóvenes sanos, robustos, Se descubre más rápido. Más rápido, es correcto. Entonces, mira 24 horas de una persona. ¡Wow! Esto es de 12 de la noche a 12 de la noche. Y este es el tiempo en rango, Mónica, esa franjita gris que se ve ahí. ¡Wow! Fíjate, esto es una verdadera montaña rusa. El iPro 2 me muestra cada gráfica con un color diferente. Por ejemplo, el azul clarito es este día, míralo aquí, que yo veo patrones y la línea punteada es el promedio de esos 6 días que yo coloque el iPro. Entonces, el iPro me mide tan bajito como un 40. O sea, que si el paciente hace menos de 40 en un momento del día, el iPro me lo registra como esta línea en negrita o más oscurita. Si hace más de 400 también me lo pone así. O sea, que fíjate que esa persona subió a 400. Más de 400. No sabemos si es 401 o es 1000 por cuántas horas, mira. Desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la tarde. Pero eso es muchísimo, 400, ¿verdad? Es muchísimo. O sea, por encima de 180 ya estás descompensado. Sí. ¿Cuándo tienes el riesgo de hacer un coma por encima de 250? ¡Wow! Yo veo patrones, que me lo da mi iPro, aquí yo veo las estadísticas. Y aquí veo el día a día. O sea, aquí yo puedo sacar otras variables como coeficiente de variabilidad, que me dice si el paciente está estable o inestable. Área bajo la curva, que me da la magnitud de la hiperglucemia y el tiempo. O la magnitud de la hipoglucemia y el tiempo. Y fíjate aquí, por ejemplo, ese domingo. Mira, el domingo es la gráfica roja. Sí. Míralo ahí. Se despertó todo. Una persona, ella, exacto, mira, cuando yo la cuestioné, ¿verdad? Fíjate que ella entró en hipoglucemia a las 2 de la mañana, lo ve ahí. Ah, duró hasta las 6 de la mañana, 7. Cuando ella despertó, si es una glucosa que fue aquí, porque ustedes lo van a ver, lo van a ver en una gráfica. Y ella ni se enteró. Luego comió pastel en hoja y mira cómo el pastel en hoja impacta su glucosa. O sea, también hay una respuesta individual al alimento. De repente el pastel en hoja a ella le desacurba. Pero a mí no. Solo lo sé con iPro. Entonces ella comió pastel en hoja, mira cómo se quedó. Solo comió pastel en hoja, medio día y en la noche, me lo dijo. Entonces mira la gráfica del día a día. También yo puedo verme como un pastel, que es bastante fácil. Eso me permite ver que yo no soy la misma entre un día y otro. Estos son los 6 días del paciente más que el promedio. Fíjate, la parte blanca es el tiempo en rango. El tiempo en hipoglucemia está en naranja. Y en amarillo el tiempo por encima del 150. Entonces mira el tiempo que ella duró en hipoglucemia. El primer día, 5 horas y 25 minutos. Wow. Después otro día, el tercer día, 4 horas y 20 minutos. Y la gente no se entera. Mira el domingo. Tú me vas al domingo, Mónica. Wow. O sea, que un paciente así tiene mucha posibilidad de morir. De complicarse, exacto. Entonces, ¿qué hicimos con ella? La pusimos en bomba de insulina. Mira, por ejemplo, aquí. Ahí yo veo, ella se despertó. Esa es una glucometría que ella se hizo con un capilar. Ella estaba en rango cuando se la hizo. Ella no sabe que viene de una hipoglucemia. Cuando yo la cuestioné, tú te sentías cansada, con dolor de cabeza. Y dijo, sí. Y vive su día a día miserable. Lo que los pacientes, mira, una hipoglucemia les pega fuerte. Ellos se recuperan después de 2 o 3 horas. Porque es que tu cuerpo realmente entró, tus células entran en corto circuito para recuperarse después. Eso no toma tiempo. Por eso en el día a día eso lo lastima. Entonces, por eso hay que corregir ahora y en futuro. Pero entonces, doctora, un paciente que no tenga su azúcar alta. O sea, que lo tenga, vamos a decir, en 190. Es más, vamos a decir, yo, Mónica, que tengo mi azúcar en 190. Y que me dan unas hambres locas. Eso puede ser un síntoma de una diabetes. Es correcto. Mira, a veces te gusta, Mónica. Porque a mí me da una hambre que si no como, y yo tengo que comer cada 4 horas. O sea, tengo amigos que me relajan. Pero oye, esa hambre, tú. Y tú no engordes. Oye, es que yo no puedo. Tengo que comer. Sí. A veces eso puede ser un reflejo de hiperinsulinismo. ¿Qué es? Te comes un alimento que estimula mucho tu páncreas. Y tu páncreas libera bruscamente insulina proporcional a ese alimento. Entonces, te la entra a la celda y ahí es que tú percibes el bajón. Y hay muchos pacientes que están en etapas iniciales de una franca diabetes, o una diabetes abierta, una diabetes tipo 2, o en prediabetes, y debutan así. Que yo me mareo, que se me quita con un dulce. Hay algunos que me dicen, mira, yo produco 6 veces, 7 veces la insulina normal. Yo dije, estás mal, porque es tu páncreas tratando de compensar ese alimento. Entonces, ahí se cambia todo el estilo de vida. Tiene que ser una persona activa, los alimentos deben ser. Básicamente, vegetales en almidón, son 7 medidas, o 7 grupos de alimentos. Vegetales en almidón, frutas, granos y leguminosas, proteínas de alto valor biológico. Están los postres. Entonces, los postres se eliminan. Se eliminan totalmente. Sí, menos de un 4% te dejo. Para un asunto ocasional, de verdad. Muy ocasional. En diciembre, la fiesta de la compañía, hay tu prueba controlada la porción. Porque los alimentos, aunque sean saludables, si te pasas de porción, tiendes a engordar. Entonces, el sobrepeso y la obesidad son el denominador común de las dos condiciones que son para toda la vida, diabetes e hipertensión. Claro. Y cuando se combinan, da un riesgo cardiovascular muy alto. De hecho... Y tiene que ver con hígado graso también, ¿verdad? Correcto. Entonces, una diabetes descompensada da hipertrigliceridemia por estimulación de mecanismos de los poliores. O sea, es muy... ¿Y qué es eso, doctora? Eso es bien bioquímico. Eso es, en términos sencillos, es como que el exceso de glucosa se guarda como graso. Ok. Entonces, ahí viene el desfalante. El desfalante. Doctora María Luisa, pero también se habló durante el programa que hasta el pescado se convierte en glucosa. Porque yo tenía entendido que los almidones se convertían en glucosa, pero todo se convierte en glucosa. Me encanta tu pregunta, Mónica, porque te cuento. Las frutas no se convierten en azúcar. Ellas son azúcar. En tus 24 horas del día, te la puedes comer a la hora que tú quieras, porque hay gente que dice... Sí, de noche no. ¿Cómo? Eso es un mito. De noche y de día ya son azúcar. Azúcar bien equilibrada, que viene acompañada de fibras y minerales. Y si tú te comes fruto con su gajo, más lo absorbes. O sea, la fibra ralentiza la absorción de esa fructosa que tiene la fruta. Y los almidones son almidones igualito. Entonces, de todos los alimentos, ciertamente lo que impacta mucho tu glucosa son los carbohidratos. Pero como mi célula entiende que voy a comer glucosa, toda la proteína que yo consuma, bioquímicamente se desdobla glucosa para yo absorberla. O sea, que si me paso, hay proteínas que son gluconeogénicas. Si me paso de porción, también me puede subir el azúcar. Y la grasa también potencializa el carbohidrato. O sea, que si yo me como un pan, solo me va a subir el azúcar de una forma X. Y si como pan con mantequilla, me la sube, me la mantiene y así. Entonces, todo lo que me lo sube y lo mantiene, si soy una persona que no tiene diabetes, mi páncreas va a liberar insulina para compensar esa hiperglucemia con meseta. Y si soy una persona con diabetes, debo insulinizarme para esa meseta. Una pregunta, María Luisa. Este método de esta gráfica en sangre que vimos, ¿cómo es que se realiza y para a quién va dirigido? Va dirigida a toda persona con diabetes, prediabetes, obesidad. Porque lo que quiero buscar con esto son las excursiones de mi glucosa en 24 horas. Y como mi estilo de vida impacta mi glucosa. Ese alimento que a mí me gusta, ese sedentarismo o esa actividad física o esa medicación. O sea que para personas con diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, prediabetes, obesidad. Y el equipo luce así. Viene un sensor con una pieza que se presta, una grabadora. Y el sensor tiene un filamento. Es lo que va en el espacio intersticial que está entre una célula y otra. Esto se pone con un insertador. Entonces yo le coloco la grabadora, dura 6 días el paciente y regresa al centro a retirar. Eso yo lo descargo con un OSB en un programa y me deja ese reporte. Y eso se coloca donde? ¿Tenemos un videito con esto? ¿O no? No tenemos... Sí, podemos compartirlo. Bueno, ya tenemos en pantalla el video. Doctora María Luisa, ¿puede ir explicándonos? Bueno, pues la prueba se llama evaluación IPRO2 o monitoreo continuo de la glucosa para profesionales. Los equipos que necesitamos son un insertador, un sensor, unos adhesivos. Este es el IPRO que tiene la grabadora, el insertador con el cual yo coloco el sensor y mis guantes. Entonces al paciente se le entrega una hoja donde él va a registrar los alimentos que consume y las trigometrías del día, porque hay que hacerse mínimo 3 para llevar como la comida impacta. Ese sensor se coloca en el área del torso, respetando siempre el ombligo, está en toda esta área naranjita, o en la parte posterior de los brazos, donde está la grasita del tríceps. Nosotros limpiamos el área. Desapamos el sensor que viene montado en un pedestal. Este sensor tiene estas dos muescas donde va a conectarse con la grabadora. El insertador es para facilitar la colocación. Tiene una aguja donde dirige el filamento, donde después es retirada. Lo que inserta dentro es el filamento. Sí, el filamento. O sea que la persona no tiene aguja dentro. No. Y no es un procedimiento quirúrgico. O sea, se inserta con una aguja pero se retira. Yo coloco el insertador en el área que quiero poner mi sensor, que puede ser la barriga o la parte posterior del brazo. Es pequeñito. Es pequeño. Y retiro. ¿Para dormir no tiene problema? No tiene problema. Es a prueba de agua. O sea, la persona va a seguir su vida diaria. Puede tener actividad física, intimidad, comer su comida regular, bañarse, se moja, va a dormir con él. Y es una prueba a ciegas. El paciente no ve la glucosa. Esto es para evitar sesgos. Y que el paciente tome conducta. Porque de repente yo me estoy comiendo mi bizcocho y veo que me va a subir mucho y suelto el bizcocho. Pero si no lo veo, me lo termino de comer y así la doctora Hernández puede ver cómo te empate. Pues aquí le tiramos la aguja. Ajá. Le tiramos la aguja y ya me queda el sensor colocado. Le coloco los adhesivos. Sí, es verdad. Es pequeñito. No tiene algo punteado. Es bien discreto. Es bien discreto. O sea, que la persona que trabaja... A veces me preguntan, ¿no se me marca con la blusa? O sea, no pasa nada. Muy bien. ¿No es doloroso la colocación? No. Me preguntan eso. Duele menos que una glucometría. O sea, menos es que ni se siente gente que te dice, ya. Tú vas a escuchar un sonido al disparar el insertador. Pero el dolor, que de verdad es subjetivo. Según el umbral de la persona, es muy leve. Sí. Entonces aquí yo coloco mis dos adhesivos. Sujeto mi sensor. Muy bien. Yo coloco la grabadora. Ah, esa es la grabadora. Esa es la grabadora. Ese es el equipo que es propiedad del médico y de uso médico. Sí. O sea, aquí lo... Espero que prenda mi bombillo. Cuando prende la lucecita verde es que reconoce mi sensor y que está bien hidratado con sangre del paciente. Ahí yo cubro la grabadora y vuelvo y pongo otro adhesivo para sujetar. Y ya esto es muy a prueba de agua. Muy bien. Muy bien, doctora. Vámonos a la pausa y volvemos entonces para interpretar los resultados de este análisis y lo que pudiera ser una posible bomba de insula. 화. . ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Víctor Ramón Carrasco y trabajamos en lo que es el almuerzo escolar. Tiempo atrás había que traslarse a Santo Domingo, perder tiempo, perder dinero. Es más rápido, más fácil y económico. Puedo hacerlo desde mi computador a la hora que yo quiera. ¡Oh, fácil! Antes tenía que moverse, correr 200 kilómetros y ahora lo tienes en la palma de tu mano. Ministerio de Industria, Comercio y Medina. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe. Nunca perdemos la esperanza. Nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. Somos grandes. Somos grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES avanza en la facilitación de negocios dentro del programa República Digital. Incorporamos 18 nuevos servicios a nuestra ventanilla virtual, elevando a 77 las facilidades colocadas a tan solo un clic desde su casa o oficina, ahorrando tiempo y dinero a nuestros usuarios desde cualquier punto del país. Mi nombre es Víctor Ramón Carrasco y trabajamos lo que es el almuerzo escolar. Tiempo atrás había que traslarse a Santo Domingo, perder tiempo, perder dinero. Es más rápido, más fácil y económico. Puedo hacerlo desde mi computador a la hora que yo quiera. Oh, fácil. Antes tenía que moverse, correr 200 kilómetros y ahora lo tienes en la palma de tu mano. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Tenemos aquí el video en pantalla. Ya, doctora, vamos a ir explicándolo. Bueno, aquí tenemos el páncreas mecánico, páncreas artificial, cuyo nombre es Minimet 640G. Es el único que está en el país a través de Macrotec, el distribuidor de Mecronic. Entonces nosotros vemos que esto funciona con dos equipos. Tiene una bomba de insulina que sirve de monitor y tiene un monitoreo continuo de la cosa, o esta pieza blanca que se llama Guardian, que utiliza un sensor, el cual registra del líquido intersticial una glucosa cada cinco minutos y a través del transitor lo pasa a la bomba para que ella tome conducta de la cantidad de insulina que va a infundir. Estas programaciones son predeterminadas y son muy personalizadas. Doctora, entonces lo que toma la muestra es el dispositivo que está a la derecha y el que está a la izquierda donde están estos círculos azules. Es correcto. Este es el que toma la glucosa cada cinco minutos, la bomba lo expresa en su pantalla, infunde la insulina con la programación que tiene la bomba y a través de este set de infusión llega al cuerpo. Entonces este set de infusión se cambia una vez cada tres días, o sea que el paciente puede inyectarse siete, dos veces al día a una vez cada tres, permitiendo que sea más amigable la condición. Una vez cada tres días. Cada tres días. O sea que el paciente sigue manteniendo su estilo de vida, las mamás duermen porque este equipo es un guardián de noche. Me prevé donde yo voy a estar la próxima hora y suspendo la administración de insulina. Lo vamos a ver ahora. ¿Esto trabaja por Bluetooth? ¿Se conectan estos dos dispositivos? Por Bluetooth. O sea, yo recibo insulina las 24 horas del día constantemente, por eso es que me permite estar mayor tiempo en rango. ¿Cómo fijo a mi cuerpo la parte migra, doctora? Esto tiene un clip en la parte posterior que se fija, lo voy a mostrar, mira, se fija con ese clip, así. Sí, pero acuérdate que no estamos viendo nada más que el video. Sí. No, terminé con el video. Sí, exacto. Entonces, perfecto. Esto es a prueba de agua y puede uno bañarse con esto puesto. Sí, se recomienda quitar para bañar. Tú te bañas con esa prueba de agua, pero para bañarte, como no tienes dónde colgarte la bomba, se te retira. Te puedes desconectar por una hora y hasta dos horas, siempre y cuando tengas seguimiento de tus glucosas. Pero sí te puedes bañar en la piscina, en la playa. En la playa yo no lo recomiendo mucho porque en cualquier hora te puede llevar la bomba. Claro. Entonces, uno desconecta la parte blanca, la parte blanquita. Sí, se desconecta de aquí, exacto. Te queda con la, eso tiene como doble cara, vamos a decir. Una que se queda en tu piel, otra que tú despegas de aquí. Perfecto. Entonces, te quita una carita y te queda otra. Perfecto. Ok, entonces, vamos a ver aquí, habla de los alimentos. Sí, vamos a ver la parte de la prevención de la hipoglucemia, que es lo más importante que tiene. Generalmente, el paciente tiene hipoglucemia y entra en un estado de visión borrosa, malestar general y, bueno, hasta previa del conocimiento y convulsiones. Entonces, esta hipoglucemia es muy temida por las mamás porque creen que a su niño de noche se le va a morir y lo va a encontrar muerto. Claro. ¿Qué hace el equipo de bomba de insulina? O sea, prevé con su Smart Guard dónde vas a estar la próxima media hora y suspende antes de que llegues al límite bajo programado. Muy bien. Y evita la hipoglucemia. O sea, que esto es una diferencia total de no tener este guardián a tenerlo. A tenerlo, es correcto. O sea, con esto tú descansas. Hubo una paciente que me dijo, mire, después del guardián yo me di cuenta que yo no dormía. Primero las mamás no duermen, van cada tres horas a ver si está vivo y cómo está la glucosa. Y hay muchos pacientes que salen de hipoglucemia cuando los familiares no despiertan. O sea, que de verdad, en las redes, Mónica, tengo muchos testimonios de pacientes que me dicen, mira, por fin mi mamá durmió, mi hermana durmió, yo sí estoy contenta, puedo verlo, etc. No, definitivamente. Y para un bebé, ¿esto se le puede colocar a un bebé? Como tú decías. Sí, es correcto. Está indicado, por ejemplo, la 640 tú la puedes utilizar a partir de los 8 años con Smart Guard. Y la 670, que es un modelo que va a venir pronto para acá, a partir de los 10. Pero sí, un bebé la puede tener manejando a su mami, la bomba. Claro, claro. Pero se le inserta perfectamente. Se le inserta perfectamente. Y hay un set de infusión especial para leonatos, claro que sí, y bebecitos y niños. O sea, tenemos varios sets de infusión. La cánula que va a la piel es según la edad del paciente y el grosor del paciente. Es muy personalizada la terapia. Entonces, toda esta información que la bomba guarda, yo la puedo gestionar a través de un USB, en un programa, un software, donde yo descargo los datos de la bomba. Y yo veo las gráficas, las hipoglucemias, el comportamiento, cómo el paciente usa la terapia. Entonces, ahí no hay perdedera para el médico tomar una decisión informada. Una vez que ya tiene el paciente instalado este equipo, ¿cada qué tiempo tú vas a descargar en un USB esta data para tú darle seguimiento a lo que es el tratamiento? Porque ya es automático todo, ¿verdad? Es correcto. Hay un procedimiento, se coloca el equipo hoy, al tercer día se da el primer seguimiento, luego al séptimo, luego al 21 días y luego mensual. Ya después que el paciente esté estable, mensual. Muy bien, excelente. Porque este manejo es dinámico. Pero nosotros no somos los mismos y constantemente hay que estar haciendo cambios. Más si son adolescentes que tienen hormonas de crecimiento, mucha variabilidad. ¿Se han adaptado bien los pacientes con esta bombita? Sí, la experiencia es muy buena. Muy buena. Bueno, tengo unos amigos que la han probado y me dicen que ha sido una diferencia del segundo día. De hecho, cuando el paciente, por ejemplo, la bomba se daña, que tiene que durar unos días hasta que le hagan un reemplazo de un equipo totalmente nuevo, ¿no quieren ponerse a múltiple inyección, Mónica? Y ese es el plan B. Claro, porque se acostumbran. Se acostumbran. Se desquitan de esto. Bueno, y para terminar este programa, María Luisa, que le ofrecimos decir a los amigos televidentes, para un diabético, qué tan amenazante es este COVID-19, por un lado. Y segundo, una vez le dé, puede esta condición, ¿verdad? O sea, primero, si le da más fácil por ser diabético. Y segundo, si le da, puede llevarlo más fácil a la muerte que otro que no sea diabético. Mira, la probabilidad de que le dé a una persona con diabetes es compensada, es igual que a la población en general. Ahora, si estás descompensado, tienes el sistema inmunológico menos fortalecido, por lo que sí estás más predispuesto a que te contagies, y que si te da los síntomas y la dificultad respiratoria y demás, sea un poco más grave. O sea, que sí hay que cuidarse con las medidas generales que ha dado la Organización Mundial de la Salud, y tomarse esos medicamentos, llevar el control de los glucólogos, o sea, colocar su monitoreo y estar pendiente, claro que sí. María Luisa, como adelanto a un próximo programa, donde trataremos con más amplitud la parte de nutrición, tanto para diabéticos como para el público en general, que dinos esos elementos que nunca debemos comer, tomar, o otros que podemos, podemos hacerlo. Para hacerlo sencillo y para que, porque a veces, muchas veces los pacientes no saben por dónde iniciar. Iniciemos comiendo ensalada. Eso es lo primero que nos vamos a comer. Luego vamos a comer una proteína de alto valor biológico, ya sea pescado o carne magra. Y después nos vamos al carbohidrato. Entonces el carbohidrato va a ser un cereal integral, ya sea arroz, trigo, pastas, o va a ser un tubérculo, una raíz, o una proteína vegetal, tipo granos, habichuelas. Entonces esa va a ser la combinación del plato, que se ve muy bonito aquí. Muy lindo se ve aquí. Muy lindo. Y esto es muy sencillo, y te lo puedes comer en una boda, en un cumpleaños, en casa de Mónica, en casa de la doctora. Hablaste también de los famosos espaguetis. Claro, tú vas a ver la imagen linda que hay aquí, de los famosos espaguetis. Porque la gente dice, no puedo comer espagueti. Que el problema del espagueti criollo es que es abundante, y abundante en salsas y sazones. Exactamente. En salsas y sazones. Entonces no es que no puedas comer pasta, es que no te la puedes comer así. Entonces mira un ejemplo de cómo sería lo más recomendado. Sería tu plato de ensalada. O sea, ¿con qué se come espaguetis? Se come con ensalada. Una porción, que es una taza de pasta cocida, para una persona normal, ¿eh? Acompañado de cualquier proteína. En este caso están los camarones. ¿Y qué salsa? Sal, pimienta, aceite de oliva, y un poco de queso. Olvidémonos de las salsas. Olvidémonos de las salsas, que son muy calóricas. No es que no te la coma, menos que tú con un atleta. Pero a la persona con diabetes, se le recomienda controlar las grasas. O sea, que hay que vigilar siempre las porciones. Es correcto. Bueno, gracias a la doctora María Luisa Hernández. Es valiosísima toda esta información. Como decía, donde la salud es lo primero. Gracias a ustedes, amigos, por sintonizarnos. Será hasta la próxima entrega. Y recuerden que pueden volver a vernos los domingos a las 10 y media de la noche en el Canal 24. Hasta la próxima. Gracias, Mónica. Las personas que quieren hacer sus citas, yo estoy en Instagram como Derea María Luisa Hernández, doctora María Luisa Hernández, y el número es 829-570-4021. Muchas gracias, doctora. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau. 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 ¡Gracias!